Durante el año 2022 hemos realizado varias tareas acá del Consejo de la Ciudad, entre ellas de las más importantes, haber traído un debate de control político sobre jueces de paz, en temas de frentes de seguridad, creemos y estamos seguros que uniendo la comunidad, la policía y la administración, se logra un buen tema de seguridad. En temas de señalización de planteles educativos, nos manifestamos sobre qué importante es señalizar las vías adyacentes a los colegios para evitar la accidentalidad en niñas y niños. En temas de época invernal, solicitamos que se limpien los subideros en verano para que no nos inundemos en época invernal en las diferentes localidades. Proyectos de acuerdo, creemos que el ajedrez debe ser una materia lectiva en los planteles educativos, se debe celebrar el Día del Ajedrez, los bomberos deben tener acceso gratuito al sistema integrado de transporte público y un proyecto de acuerdo que es fijar la política pública de jueces de paz. En temas del deporte, seguiremos apoyando el deporte más masivo de Bogotá, que es el microfútbol, y solicitamos que se construya realmente el Hospital San Juan de Dios al beneficio de las comunidades vulnerables de esta ciudad.